El chapulín te va a enseñar como debes hoy probar tus bimbuñuelos bingo Ya seas grandote o seas chiquito, un golpecito les debes dar Que no sea fuerte ni suavecito y que en trocitos convertirá tus bimbuñuelos bingo Para disfrutar como el chapulín debes tocar tus bimbuñuelos bingo No contaban con mi astucia